Nacional, maravillados, felices y contentos, te invitamos a que te unas a esta plataforma www.youtube.com barra, cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera Ahí estamos compartiéndote todo nuestro contenido con mucha alegría y gozo Recibimos por todo lo alto a la de nosotros, la profe Juana Núñez Yo traje regalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete La miel, la miel Se come No es la miel, la casa de la miel te la debo, te la debo Pues aquí estamos, yo empecé, ¿cuántos somos? Con este equipo y ese coro Yo lo voy a hacer ahorita, ahorita, ahorita fuera del aire, porque la gente no se entere lo que yo le traje Para solteros Para que la gente no se entere de lo que le traje Para solteros lo que traje No, yo dije a Aris, yo dije bueno, Aris es, ah, bueno, bueno Ay, perdón, Aris es la única soltera aquí No, ya, ella dijo que ya no No, que yo no me, señores, pero ustedes malversan las cosas Yo dije que yo no me jodí Juana, el día de hoy nosotros queremos llevar esta línea de conversación Por algo que nos compete a todos los que estamos aquí el día de hoy Por algo que todos nosotros hemos vivido Y que evidentemente es un poco Que poco nos hemos quedado Y que es un poco delicado, ¿no? Y nada más y nada menos que la idea La realidad, el añorado primer amor El primer amor Ese primer amor que todos recordamos con lujuria, con pasión y con meditación Creo yo que con más, con amor y con cariño Que más que lujuria Mira, hay de todo, hay de todo ¿Qué ocurre? Que reaccionamos a lo que sentimos Y cada persona va a reaccionar de una manera diferente Ajá Entonces, esa reacción depende de tu nivel de creencia De lo que aprendiste De dónde te desenvolviste Todo eso va a depender de cómo tú reacciones a tu primer amor ¿Cómo tú vas a reaccionar al primer amor? Si en tu casa te prohibían mezclarte con niñas, por ejemplo No es igual A una familia donde había libertad La mamá hablaba de los temas Y cuándo te va a enamorar O sea, es diferente En mi casa, una niña estudiosa no tenía novio ¿Y por qué? Ah, porque si tú te reunías en novio Entonces, o te olvidabas de los estudios Entonces, una niña que se porta bien Y que es estudiosa No podía tener novio Yo, yo, yo Ajá Yo, verdad, verdad Por ejemplo, al principio siempre tuve novio fea Porque eran estudiosas todas ¿Y a ti te gustaban las mujeres estudiosas? Sí, claro Sobre todo Entonces, tú la buscabas fea Porque eso es lo primero que tú veías Esta es fea, esta me va a gustar No, no Eran clase A Pero entonces no eran tan bonitas Pero no me importaba ¿Y cómo tú lo escogías? Porque entonces no era atracción Eso es una decisión mental Y el enamoramiento no llega hasta ese nivel Sí, yo no estaba enamorado Yo estaba era Lo explico Pues tú se me enamora tu amor Hay hombres que se enamoran Yo no hablé que era de mi amor Hay hombres que se enamoran de mujeres feas No, pero señores Lo feo es lo bonito Es relativo No hay ¡Juana! ¡Juana, mire! ¿Qué fue? ¡Juana, mire! Yo siempre lo he dicho Mire, voy a aclarar esto Espérate Saline Saline Habla Habla tu primero Yo siempre lo he entendido Esa cosa Espérate, espérate La belleza es relativa Espérate, espérate Siempre Siempre lo he dicho En muchísimos programas aquí Que la belleza es relativa Incluso he dicho Que no hay gente fea Porque lo que para mí puede ser feo Para ti puede ser bonito Y viceversa Pero aquí ellos me acaban Oigan, me voy a decir No, no, espérate Vamos a explicar lo siguiente ¡Juana, es la comparación! O sea, eso es feo Pero comparado con qué Exacto Porque Espérame Espérame Mira, las personas Tienden a sentir Atracción Por alguien Con Comparecencia O sea, con características Parecidas O sea Tú eres moreno Sí Probablemente Te guste una rubia No O te va a gustar Espérame O te puede atraer Una morena Con características Que se parezcan A las tuyas Como La boca La nariz El rostro Los ojos Que es lo primero Que se ve Mira qué ocurre Que tú estás acostumbrado A verte a ti A tus características Esto hace que Cuando tú veas A una persona Se te parezca a ti Y ya eso te da Una Una Sí Una reacción De que eso Te atrae Pero es así Eso Porque el cerebro Busca lo que conoce El cerebro Busca lo que conoce Ustedes recuerdan Que una vez Hablamos del sistema Reticular Aquí Lo mencionamos Que es eso Que el cerebro Va a buscar Conocido Para ti Por eso Cuando uno Termina una relación A veces uno repite Los parámetros Los mismos patrones Perdón Sí Ese es el parámetro Conductual Miguel Sí señor La belleza es relativa Sí Qué tan relativo Ese abusador Pero comparado Con qué No, no, no Con topopoy Dime Es feo Sí o no Sí Está descuidado Es un descuido Exacto Claro que sí Estaba entratado Mira Ok Ponle los dientes Hay un descuido Báñalo Báñalo Influye muchas cosas Tú lo llevas Los dientes Lo bañas Le pones otra ropa Y otro ser humano Y le cambia el lente A la cámara Miren 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 otra cosa Miren otra cosa Que le voy a responder A Enrique Y la relatividad De la belleza Mira Hemos creado Un patrón de belleza Para las mujeres Por ejemplo Una vez yo fui a un restaurante Y todas las mujeres Que entraron Tenían el mismo cuerpo Me morí de la risa Porque llevaban Hasta ropa parecida Entonces La sociedad Te creó Un patrón de belleza Que no tiene nada que ver Con la belleza femenina Claro Que tiene que tener Trasero de tal tamaño Seno de tal tamaño Yo vi hoy Una foto de la insuperable Uno no sabe cuál es Tienen el mismo maquillaje Sí, sí Yo vi una foto hoy Yo vi una foto hoy De la insuperable Y creía que era Yailin Porque ya yo había Acabado de ver Una foto de Yailin Y era la misma La misma foto El mismo tipo De pintalabio Los mismos ojos La misma pestaña puesta El mismo pelo El mismo color Entonces Ese parámetro Nos han dicho Que es belleza ¿Verdad? Entonces Todos entendemos Que una mujer bonita Tiene que ser alta Delgada De pelo largo Todas esas características Te dicen a ti Es bonita O no es bonita Entonces ¿Eso es bonito o no? No Es un parámetro impuesto Que tú estás conociendo Y a partir de ese parámetro Tú dices Ah, ¿es bonita o no? Juana, mira Ahí está la relatividad Yo creo que hay una Agresiva falta de personalidad En la gente Que ahora mismo Está muy pendiente Muy pendiente A lo que los demás Van a opinar De ellos Que es tañidísimo Evidentemente Hay un canon De belleza Con el pelo largo Con el cuerpo voluptuoso Y cuando una persona No es segura de sí misma Cuando una persona Quiere aparentar Lo que no es Cuando quiere Precisamente por esto Las redes sociales Se han hecho tan populares Porque te permiten Mejorarte A tu decisión Claro Y poner filtro Y ponerte tus filtros Y verte siempre hermoso Miren, yo no sé usar filtro Y voy a tener que aprender Y verte siempre Y verte siempre Y verte siempre gracioso Inmediatamente Tú mueves La cintura O enseñas el escote Los likes se disparan Y los seguidores Y los seguidores Y todo lo demás Y eso te genera Cierta dopamina Claro Eso te genera Cierta emoción Que te hace adicto Porque hace que Tú te crees Tú te crees Que te quieren Claro O sea, tú te sientes Admirado Y a todo el ser humano Le gusta sentirse Reconocido y admirado Eso es lo que Él no quiere admitir Qué bueno que usted lo dijo Claro A todos los seres humanos Nos gusta Ser reconocido Claro Admitalo Nos gusta No, no, no Espérate Una cosa es Una cosa es Una cosa es Que tú te enfoques En eso Que sea tu trabajo Que tú estás pendiente De quién te reconoce De quién no Eso es un tema Ahora Le encanta A todo el mundo Cuando le dicen Yo te reconozco Por lo bien Que lo has hecho Porque eso es un impulso Entonces el ser humano Porque te sirve como estímulo De hecho En psicopedagogía Claro Que tú trabajes para eso Es enfermizo Es enfermizo Porque tú estás dependiendo No de la satisfacción De lo que tú haces Sino De la respuesta Que el otro tenga para ti Entonces ahí tú te mudas De ti Hacia el otro Y ahí no funciona A eso es que yo me refiero Muchachos Ok A defendiéndose A todos A todos Aunque no sean artistas Aunque no sean artistas Mira en psicopedagogía Trabajamos lo que se llama El reconocimiento en el aula Los niños No todos aprenden De la misma manera Entonces hay que diferenciar De qué manera aprende uno Y qué manera aprende el otro Cuando hay alguien Que tiene una dificultad De aprendizaje En un área Y tú lo estimulas Reconociendo los pasos Aunque sean muy pequeños Esto hace que su impulso Duplique el aprendizaje Entonces Todo el ser humano Está hecho así O sea Nos encanta Que nos reconozcan Que digan Que bien lo hiciste Enrique Qué bien te ves Qué bien lo estás haciendo Aris Me encanta tu voz Perdón Pero el que trabaja Para eso Y no lo tiene Se guaya Se deprime Se deprime A eso es que yo me refiero Que noto mucha gente Vaya A todos nos gusta El reconocimiento Sí De hecho Mira Y para que ustedes vean Que me están malinterpretando Cuando vine y les dije Que tuve la peor función De mi vida En Puerto Plata Porque la gente No reaccionó Vaya El DH Pero yo hice mi trabajo Y no me No me sentía al menos Ni me hago bien Esa es la idea Porque yo no fui a que me aplaudieran Yo fui a hacer mi trabajo No, no, no Y evidentemente Claro, obviamente El dinerito es Caer bien Pero es cool Cuando el público Se está divirtiendo Es cool Cuando el público Está reconociendo Y cuando se está riendo Y cuando aplaude Ustedes Dime al amor Miguel Carleone Tú, Miguel Cuando ustedes ven Como que Tienen 20 minutos Y no vean una risa Como No, pero No podemos durar 20 minutos Sin que haya risa En el stand No, te mueres Al segundo chiste Y no Tú cambias Cambias la rutina Claro A veces tú llevas Una rutina preparada Es que se vuelve eterno Enrique Que no reacciona Y tú lo que haces Es que cambias la rutina Claro E integras el público Mira, entonces Cuando yo actúo Para que el otro Me reconozca Entonces ahí ya No funciona Me pierdo yo Me pierdo yo Entonces ahí ya No funciona ¿Por qué Lo de la belleza relativa? Y aquí empezamos Con lo del primer amor Que nos olvidamos Del tema Sí, vamos allá Vamos allá Entonces los muchachitos A esa A la primera edad Es donde tienen El primer amor ¿Qué ocurre? El desarrollo De su cuerpo El desarrollo Del cuerpo Del ser humano Indica Que te vas a vincular Porque la naturaleza Te prepara Para la multiplicación Y esta es la primera Atracción que hace El cerebro A nivel neuronal Conectarte Entonces los muchachitos Cuando empieza Ese cambio hormonal Que quieren ligar Mira Enrique Neuronal Cuando estamos En esa época Respeta a la profe Tú eres un tipo Indiscreto Sí, yo pienso Como que te pasa Sí Lo siento No le toques regalitos Entonces En esa época Los muchachitos Van con toda la sed Con una euforia Que se están poniendo locos A veces no pueden dormir A veces no pueden comer Dejan de comer Incluso O sea Lo saca de circulación Yo recuerdo a mi hermano Lo chequeábamos Porque había una vecinita Que estaba enamorada de él Y ellos trataban de esconderse Siempre detrás de una puerta De mi casa Para darse un besito Entonces Lo Lo chequeaban Y esto Lo Tú sabes qué ocurrió Y aquí es donde quiero entrar Que cuando tú estás así Te descubren Lo que hablábamos hace un rato Fuera del aire Entonces Te privas de vivir Más adelante Y esto te puede frustrar Con el primer amor Después de eso No nos mencionaba A nadie No nos presentaba Muchachita No dejaba que nadie Supiera de él Nunca tenía novia pública O sea Nunca nos enteramos De sus novias Después Entonces Sí Hasta que decidió casarse O sea Hasta que él tuvo una novia Para casarse Nunca nadie conoció su O sea No estaba suyo Sí No que no le gustaba Que no le gustaba Quería evitar Que se burlaran de él O que se lo mencionaran O que le dijeran algo Que estuvieran Y fue por esa primera vez Lo peor es cuando Te juzgan a tu primer amor Sí, claro Sí O te dicen es fea Con ella Y tú eres loco Yo creo que es el primer amor de él Y es a él que le gusta El primer amor Tiende a frustrar Porque casi nunca Se dan las expectativas Que se tienen Porque los muchachitos El inexperienz El inexperienz Exacto Son niños Son niños Hay una definición Del primer amor Que dice El primer amor Es todo aquello En la que se tiene La convicción De que en un momento Habrá de terminar Eso pasa en todos los amores Pero se dice del primero Porque el primero No hay nada Que lo sostenga Como para que eso Vaya a una relación Yo tengo una amiga Que tiene ya como 15 años casada Y ella es novia de su Es pareja de su ¿Primer novia? Sí ¿En serio? Desde los tres están juntos Oh, wow Pero ellos son como primos ya Bueno, tienen ya dos hijos grandes Porque ellos son primos Claro Le dicen cena de Arina del Negrito Ha tenido poca variedad Miguel Eso no puede ser Cosa que no pasa En los buenos hermanos ¿Cómo la mencionan Arina? ¿Cómo la mencionan Arina? Cóchale Yo quería ir a comer Para allá el domingo Está muy rico todo Va a ir allá Voy, voy, voy Voy Un morito de guandule con coco El sábado 5 de noviembre No iba a ir Dios mío Mi gran noche Mi gran noche El tributo a Rafael Vamos a estar con una banda De músicos del conservatorio Llevándoles un espectáculo Extraordinario Mi gran noche Sábado 5 de noviembre Pero empiece Antes del 15 de noviembre Antes del 15 de noviembre Antes de ir a ver a Rafael Vayan a amarse Vayan a amarse A martes primero Sábado 22 de octubre En Chao Cafeteria Todos los viernes Es verdad Ella la seguía Desde antes de yo estar aquí Ah, pero muy bien Pues dígale a su esposa Que allá nos vemos No, no, es de mujeres No, hombre y mujeres Hombre y mujeres ¿Aquí hay dos? Sí, sí, sí Son los dos El espectáculo de la NASA Amarte Es para hombres y mujeres Miren, hablemos del primer amor Y las frustraciones Con quien nos va a dar pico en bola Y con Miguel Alcántara Que se presenta Ya no ha habido forma De hecho, ya incluso No, pero ahora es diciembre Vamos Ya incluso estamos armando Hasta una obra Con Enrique Sarinei Ariz Y se llama Un negro dos caminos ¿En serio? ¡Wow! No me había enterado Y entonces ¿Para que no vaya? Con Miguel Ha sido imposible Pero no No, eso no es ocupación Sí, pero ya Ya pronto Vamos a entrar allá Yo estoy muy contenta La gente ha respondido muy bien Ha respondido muy bien Al taller Siguiendo con el tema Sí Se dice Que el primer amor En teoría Nunca se olvida Yo no se le acuerda Yo no se le acuerda Con eso Es verdad Pero ¿Ya no te acuerdas De ese primer difunto? No, yo me acuerdo Pero ni fun y fa O sea Yo lo olvidé Yo lo olvidé Por la jandana que tenía Mira, una cosa es Olvidarte Y otra cosa es que ya Tú no sientas nada Eso es diferente Que no se olvida Es porque una primera experiencia De esa magnitud Es muy difícil de olvidar Porque te marca De hecho La culpa fue del primer beso ¿Ustedes han conido eso? Ya con esa ¿Cómo fue? La culpa fue del primer beso Profe, yo tengo una pregunta Y existe la posibilidad De que tú tengas Un primer amor Aunque nunca se tuvo un beso Claro Claro Muchísimas veces Claro De hecho La mayoría De los primeros amores Son platónicos Ni siquiera se consuman Ni se tocan Si Mira, yo te veo Pero es de lejito Porque no me puedo acercar Un abrazo a ti Que me escuchas Desde la distancia A ella Mi primer amor Mi primer amor Que ni la besé Sí Sí, ni la besé Eh, hizo la canción Claro Mi primer amor Que ni la besé Anota eso ¿No fuimos en historia De ese primer amor? Sí Oye Ay, no hagan historia De la primera amor Porque también Me dio una golpeada Por ese primer amor Yo me acuerdo Yo niño Ay, yo tenía un miedo Yo tenía que tener 6, 7 años Donde había un muchachito Yo ni pasaba Óyeme 6, 7 años Se le da por ahí Sí Y me han llevado A tirarme una foto Pues tú sabes que Antes era A un estudio Que te iban a tirar Claro Y tú derechito Y estoy yo tirándome Mi foto así Cuadrado Ajá El fotógrafo Tenía su estudio En la casa Entonces En la sala Era el estudio Fotografía Y por el pasillo Estaba La vez que yo pasaba Por ahí Era con el cocote Como un pollo ¿Sí? Ay Dios mío Mirando Mirando para arriba A ver si la ropa Era mayor que tú No, éramos contemporáneos Y he crecido Con ese amor Pero crecí con ese amor Ay, ya del fotógrafo Teniendo 14, 15 años Estamos hablando Que 7 años Para un niño Ajá En mucho tiempo Claro Es un acto de una vida Claro Mira, 7 14, 15 años Casi 7 años después Estoy en el trío pascual Allá en la iglesia De San Pablo Y se me acerca Una persona ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿No? Y me dice ¡Está queriendo! ¡Está queriendo! Señora, no Ay Dios De buen amor Déjelo hablar Y me dice Esa muchacha Yo Una amiga mía Quiere conocerte Pero le da mucha vergüenza ¿Ya tú eras famoso? No Ella estaba así Y le digo yo Ella estaba así Pero ¿y por qué? ¿Y quién es? Me dice ella Ella La hija del fotógrafo Cuando yo hago así Me volteé y veo ¿Quién es? ¿Quién era? La hija del fotógrafo El monolonga Mira Yo me he puesto nervioso Y a mí me dio de todo Y ahí empezamos a hablar ¿Qué? Y empezamos a hablar ¿E hicieron click? Espérate Y comenzamos a hablar Yo nunca me revelé eso Oye, como fotógrafo Como la foto Es que iba a ser un rollo eso Estamos viendo Estamos creando contenidos Y comenzamos como a vernos A juntarnos Y que tu lente era normal Y se convirtió en un zoom Una plomisa Una plomisa tarde de abril ¿Una qué? Una plomisa tarde de abril Ya tú sabes Nos besamos ¿Qué? Y ahí quedó Y más nunca Volví a verlo Volví a verlo ¿Y qué fue? ¿Y por qué? Le estrujó la boca No se había visto No, le dejó a la Villanueva ¡Ahhh! Estrujate la boca Ay, pero tú eres Muchacha Acuérdense que estaba en la V2 Desde que se le pegó fue flash Miren No, de verdad La, la... La recuerdo Eso pasa ¿Tú crees que ella te recuerde? Por supuesto que sí ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay Miren Muchas personas Se quedan con la cabeza En este primer amor Creyendo Que lo van a encontrar En algún momento después Y se quedan pensando en eso Otras personas Otras personas Se vuelven a juntar Y aquí todo se desenlaza Porque entonces ya la realidad No es el sueño De la primera vez Y simplemente no funciona Está el tercer caso Del primer amor Que es que se vuelven a juntar Vuelven a enamorarse Y no se separan jamás ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Eso ocurre Por decisión Ya por madurez Y decimos Si una vez me llamó alguien Y me dijo Mira Cuando yo me divorcié Me dieron La primera vez te perdí Esta vez No me lo voy a permitir ¡Sí! Esperó, esperó Esto ocurre No, no, no No, no Yo salí corriendo de ahí No, no Para nada Ah, porque es que me enseñaron A correrle a los varones A mí me enseñaron A salir corriendo Yo creo que no fue Mi primer amor Fue la primera persona Que tuve como un Que yo obsequié algo Por amor ¡Ay, qué lindo! Yo obsequié un peluche Una monita ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No es el típico regalo Primer regalo? ¡No! Es un típico Primer regalo Un peluche A mí también me regalaron uno ¿Qué cumpleaños del año? El 20 de octubre Oye Ya llevas Enrique ¡Ay, no se le lanzaron! Bueno No Se le lanzaron Es que para algunas cosas Tú tienes muy buena memoria Vamos, vamos a la historia En un momento Éramos menores de edad Ella vivía debajo de mí En una tercera En mi edificio ahí en Gascoy Luego se muda a otro edificio Cerca de Gascoy Voy mucho a ese lugar a jugar Le obsequio la monita Pasa más de 20 años Sí Ella se divorcia Yo me divorcio En un momento de una tarde De Recuerda de cosas de niñez De niñez Tú la llamaste No, no, no Nos encontramos Y ella me contrató para algo De una gaseosa Que ya trabajaba Y ella era Ah, pues ya está tratando con todo Y la suerte que tiene Pa Nos juntamos ¿Cómo estás? Está bien, está bien Ay, yo me divorcio Ay, yo también me divorcio Ay, qué pena Qué pena Los divorciados Perdón Ay, yo me divorcié Ay, yo también me divorcié Ey, ey, ey No fue así No, no fue así No, el que se fue con el hindú Eh Ah Un hindú El tipo está bueno, sí No se vayan Entonces, pa Señores Y nos metimos en amores Y yo, después de 20 años Y fue un momento bonito Y después se metió con un hindú Y cuando la encontraste Todavía ya guardaba la monita Sí ¿En serio? De peluñadita, sí Claro Mi primer amor La mamá no encontró besándolo Ajá ¿Y qué te hicieron? ¿Sabes qué dijo ella? ¿Qué? Ah 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 Miguel 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 Señores, miren esto ¿Qué iba a decir? En el caso de Miguel No, ya No me mire así No, no me mire así No, muchachos Tú pares Tú pares Tú pares Tú pares Ya, no Ya, Sarine Porque ella sigue La vida Me cae con crema Señores, estamos en un medio de comunicación Tú vas a creer que es mentira Pero a veces pasó algo similar Con un amor Yo le llevé a ella 25 de julio Cumpleaños Un mes después de mí Pum, pum, pum Y yo le llevé a ella un peluche O sea que tú eres cáncer Un tigre Un peluche Un peluche Un peluche Bueno, claro Y ahora que se ve ridículo Antes, ¿no? Antes Antes era la más bonita Cuando yo me desmonté de cetáceps Porque yo no tenía caro Y más, ella tenía 17 Con tu peluche en la mano Con ese peluchote, ¿verdad? Echando, echando, echando vaina Porque tú no puedes decir algo Toco el timbre Yo creo que me la estoy comiendo Y cuando abre la puerta Ahora me porta un tipo Yo creo que lo he visto En el liceo de este tipo Digo yo La tipa viene con una cerveza De la mano y un vasito Y yo desparigüayo Con ese peluche Y yo Ay, Dios Esa es una historia Ay, gracias Le di un sumón Ay, Dios mío Le di un sumón al peluche Esa es una historia de dolor De un primer amor Claro que te marca A mí me dieron una golpea Por mi primer amor ¿Por qué? Me dieron una pena Me dieron una pena Es que tú Lo que pasa es que Tú eras bandida No, no, no Para nada, no Era el niño que me gustaba Yo le encontraba El más bonito de todos Claro Yo guardaba todas sus invitaciones A los cumpleaños Lo único que yo guardaba, señores Y me di cuenta Que a una prima mía Le gustaba él también Y me fajé con ella Ah, qué bien Ah Me fajé por mi primer amor Y así mismo dijo Mi mamá Venga Que usted no tiene nada Para estar pensando en eso Ay, Dios mío Y me dio Me dio mi pelita Me dio mi pelita Con quién terminó Con tú Con ninguna de las dos ¿Quién? No, con ninguna de las dos No, yo no me acuerdo Estaba chiquita No, no me acuerdo Yo guardaba O sea, que tú arrancaste tu carrera Peleando por un tío Ay, Dios mío Digo mi carrera Tú vas a carrera Claro que no Hay otra Otra historia La tuya Yo recuerdo el primer amor Ajá Digo yo a los otros Digo yo a los otros Ey, esa fue la primera Noviecita mía Ay, Dios Si me diga de verdad Si me la bonita Que iba a su Mándala a buscar Le digo yo Emelio Ey, dile a fulana Para ver si puedo pasar por aquí Chas Ay Pasó Grasos Jamás De ahí me perdió mi peda Se paró una tipa De greñá En el frente Ay, ay, ay Con una jerga ahí al galante Que no era que el diente Menor Era que los dos dientes Estaban muy separados Ay, Dios Y se paró Con la mano en la cintura Y me dijo Ítalo cual diablo Ay, Dios Digo que tú estás aquí Ay, mi madre Y eso no Eso no Y esa caca mancó Señores, del primer amor Se pueden contar Muchas historias La vida de muchas personas Queda marcada Por el primer amor Usted sabe que a mí me pasó Con mi primer amor Que fue así Que no se consumó ¿Verdad? Porque ya que tuvimos esa opción Entiendo que ese fue Mi primer amor Sí, sí Que mi primer amor Yo tenía como 13 años Eso fue el otro día Yo estaba No, estamos viejas ya Yo estaba Aficiada mala De ese muchacho Él era mayor que yo Me llevaba como 5 años Bueno, yo hice el cuento Aquí una vez Como te sueles poner Claro Porque se te nota Es calladita Pero te enamoras ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres una Bandera Yo me pongo Imagínate Me sucedió No, yo me aficio mala Me sucedió Yo me aficio mala Ella se asficia a propósito Pero te controla Te controla Porque está bien asfixiarse Pero hay que controlarse Hay que administrarse Me sucedió No, me sucedió Recuerden la película Como agua para chocolate Claro ¿Ustedes la conocen? Como agua para chocolate Claro Entonces Esta chica antes Porque había que Había que casar A la mayor primero Sí Entonces La chica Se enamora La protagonista Y La mamá Hace que el esposo Se case O sea El novio De quien ella estaba enamorada Se case con la hermana mayor Eso Eso ocurría A Aris Así que hay muchos cuentos Y muchas historias Que la gente puede estar En este momento Pensando en ellas Y Pueden hacer su comentario La gente Y dejar Su comentario Aquí en la cara Y dejar una historia Del primer amor Tenemos una llamada Buenas Hola Adelante Dale Jorge Hola Qué silencio Escucha Bueno Yo tengo una Concentra Con la conferencia De lo que es el primer amor Por lo general Las personas Tienden a A verlo De manera cronológica Yo veo El primer amor Más como un código ¿Como un? Un código Un código Yo lo veo De manera Para mí El primer amor Es la muerte En mi vida Haya quedado Más Y ya quedado Oh Ese es el amor Más importante Cuidado Se le toca La cara Puede decir Que también Es cosa Hasta el momento De hoy Porque es la que Ay qué bello Si él quería darle Ese piropo a ella Qué cursi te oye Ay Miguel Sí Es el consuelo Ay qué lindo Qué lindo Te quedó bien Te quedó bien ¿Cómo nos comunicamos Contigo? Invítanos a tu conferencia En Chao Sí voy a Chao El sábado 22 Vamos a estar trabajando Con las heridas emocionales Vamos a trabajar Los temas de inteligencia emocional Y cómo manejar Las emociones Y sobre todo Vamos a trabajar Vamos a trabajar El bienestar interior Para relacionarnos Desde ahí Desde el amor propio Esto es Vamos a tener Tres horas de trabajo De ejercicios Y bueno Yo estoy emocionadísima Contenta Feliz Maravilloso Los boletos están a la venta En chaoteatro.com Entre ahora mismo a la página Compre, compre, compre Damas y caballeros Agradecer a Juana Núñez El haber traído Este interesante tema Para nosotros aquí Bueno pues tirar Al aire Todas nuestras frustraciones Delicidas Claro Claro Porque perdí el peluche Y quien abrió una puerta Con esa tranquilidad Y bebiéndose una cerveza Y que Ay hombre Está feliz Cambio y fuera Bebé Probe